Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo especial y es que vengo a informaros que el día 21 de marzo va a haber una siembra mundial de libros Esto está organizado por la página de Facebook, el Club de los Libros Perdidos, que os dejaré aquí abajo en la cajita de información Y es que todos los cambios de estación, todos los 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre Hacen lo que se llama una siembra mundial de libros Esto es, libros que tú quieras, los puedes dejar con una dedicatoria Aquí viene una dedicatoria de lo que es, dejarlos en cualquier sitio para que otra gente los encuentre y los lea Yo lo vengo haciendo desde hace un año aproximadamente y es que quería hablaros de ella Para que la conocíais un poquito mejor, supiáis de qué va y demás Yo en mi caso este año, el 21 de marzo, voy a sembrar entre comillas tres libros Uno de ellos es este, es Animal Farm de George Orwell Otro es este, Grandes enigmas frente a la ciencia de Manuel Carvallan Y otro es este, Leyendas urbanas de Alberto Granados Esto consiste yo, dejar estos tres libros en sitios diferentes de la ciudad donde vivo O en otro sitio donde vaya, todavía no escribí la dedicatoria pero se debe de escribir Pues aquí dentro donde sea, una dedicatoria diciendo que pertenece al club de los libros perdidos Que se lo dejes para que lo lea y que en cuanto lo acabe esperas que lo vuelva a dejar No obstante, ya os digo, os dejaré aquí abajo toda la información Tanto del grupo en Facebook como del evento en sí Para que podáis entrar y verlo un poquito mejor Y animaros a hacer esta Siembra Mundial Ya que yo cuando lo dejo en un sitio, vuelvo a pasar al cabo de un rato Y veo que el libro no está Me hace muchísima ilusión ver que alguien lo ha cogido Porque lo ha interesado, porque si no pasa, si no haces nada Y bueno, pues que os animo a hacerlo Como siempre espero que os guste el vídeo y le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí